Mi querida Ara Martín, que cosa buena escuchar a nuestros pleneros, tocando musiquita de Puerto Rico. Y yo me encuentro precisamente con el director ejecutivo de la compañía de turismo de Puerto Rico, Carlos Mercado Santiago. Buenos días, gracias por tenerme en mi tienda. Bienvenidos a todos aquí a la Isla del Encanto, específicamente al Paseo de la Princesa, que es la sede de la compañía de turismo. Mira, esto es una belleza y nosotros estamos felices de poder estar aquí, poder volver a visitar a Puerto Rico. ¿Por qué tú quieres decirle a la gente, porque yo pienso que hay que venir a visitar la isla, que deberían considerar a Puerto Rico como un destino turístico? La Puerto Rico se encuentra ahora mismo en los primeros lugares de búsqueda de posibles viajeros a nivel mundial. Es de los sectores más resilientes del turismo de este año, el 2021 ha sido un año récord. Ocupación hotelera, acceso aéreo, pasajeros entrando. Y este momento lo queremos aprovechar, obviamente, la cultura, la gastronomía, el calor de nuestra gente, siempre es la fórmula perfecta para vivir una experiencia inolvidable. Resaltar la cultura puertorriqueña es algo que nosotros, como latinos y como puertorriqueños, sabemos hacer. Pero hay mucha gente a lo mejor también que se preocupa o que teme viajar porque estamos en tiempos de pandemia. ¿Cuán seguro se pueden sentir las personas que quieran venir a visitar nuestra tierra para poder tomar esa decisión? Mira, Puerto Rico es un destino seguro, responsable. Tenemos sobre el 90% de la población ya vacunada con sus dosis completadas. Tenemos un esfuerzo titánico de todo el gobierno buscando que todas las personas tomen ese esfuerzo. Y la verdad es que nunca hemos cerrado, siempre hemos estado operando. Sabemos manejar lo que son los protocolos y hoy día tenemos unos destinos más buscados, más visitados y más seguros del planeta. Carlos, ¿puedo dar fe de eso? Llegué a Puerto Rico, tienes que completar un cuestionario para saber que tienes todas tus vacunas. Además, en los lugares en los que vas a visitar también se te piden si estás vacunado, si vienes tienes que tener esa prueba de vacuna. ¿Es seguro? Es parte del proceso, pero obviamente lo que nos da la oportunidad es que estemos todos seguros, de que protegemos a nuestros visitantes y todas las personas que estamos dando servicio. Todas nuestras atracciones están abiertas, el Yunque, el Mójaros, en fin, nuestras playas. Yo creo que es la fórmula perfecta para que las personas que estén pensando en dar un viaje, vengan, nos visiten y les cuenten a todo el mundo lo espectacular que es nuestra isla. Vengan a visitar a Puerto Rico, que es un lugar maravilloso. Muchísimas gracias, Carlos Mercado, por abrirnos las puertas del Paseo de la Princesa y de nuestra isla de Puerto Rico para poder seguir transmitiendo desde aquí. Vengan a visitarnos.